1, 2, 3... 1, 2, 3... Hola amigos de Red de Música, hoy vamos con esta falseta pulmonería. Del maestro Paco Cepero, es una falseta muy popular suya, muy conocida y muy bonita, que no es muy difícil y creo que será del agrado de casi todo el mundo. Así que nada, te recomiendo que pases por el blog para descargar el pdf con la partitura y sin más dilación, pues vamos a ello. Bueno, bien, después de cerrar el compás, bueno, pues la entrada a la falseta se produce, vamos a poner un Fa, un Fa mayor y vamos a hacer la técnica de alzapúa. Vale, apuntando hasta la tercera cuerda, desde sexta hasta la tercera cuerda. ¿Veis ahí? Y ahora fijaos, hacemos 3, 3, que lo está dando aquí el acorde. Y ahora fijaos, volvemos a hacer la técnica de alzapúa, pero esta vez desde la segunda, desde la tercera cuerda hacia la primera. ¿Vale? Entonces nos queda este movimiento. ¿Vale? ¿Veis? Hago las cuerdas graves primero. Y ahora ya. Y desde tercera. ¿Vale? Y fijaros, hacemos el 2 de la tercera, que lo estábamos dando con el acorde. ¿Veis? Y al aire. Quitamos ya el acorde. Y hacemos otra vez aire, 2 aire ligado y el 3 de la cuarta. ¿Veis? ¿Vale? Volvemos a poner el acorde de Fa y hacemos un raggeo para abajo de 4 dedos. Índice, o sea, meñique, anular, medio índice. Podemos hacer uno de 5. Recogiendo el índice también se podría hacer. ¿Vale? Yo lo haría para abajo, los 4 para abajo. ¿Vale? Simplemente. Entonces, repito hasta aquí. Volvemos a hacerlo desde el principio, el alzapúa este, con el acorde. Y ahora cambiamos el ligado. Hacemos 3, 2, aire y traste 2. Y ya fijaros, este 2, que lo vamos a hacer con el dedo 2, nos sirve para poner el acorde de 2 y hacemos un raggeo de 4 en el acorde de 2. ¿De acuerdo? Seguimos avanzando y ahora con el acorde de 2, hacemos la misma técnica, el do para abajo y para arriba. Volvemos a hacer 2, 2. Y ahora desde la tercera cuerda hacia la primera, el alzapúa, cero, cero. Y ahora ya hacemos en cuarta cuerda, 3 ligado al 2. Y el aire. Y hacemos el acorde de 2 y un raggeo de 4 para abajo. Repito todo esto despacio. Ahora ya con el acorde de sí, hacemos el alzapúa para abajo desde la cuarta cuerda. Cero, cero en cuarta. Y ahora ya nos vamos al traste 4 de la quinta cuerda. Repetimos el 4. Otra vez. O sea, tocamos el 1. Y hacemos ligado 4, 1, aire. Y ponemos el acorde de la y hacemos raggeo de 4. Repito esto último desde el acorde de sí bemol, cuando bajamos para abajo con los 4 dedos. Y hacemos el alzapúa. Los dos aires. El 4 de la cuarta. Cuatro otra vez. El 1. Y ahora 4, 1, aire. Y raggeo en el acorde de la para abajo con los 4 dedos. ¿De acuerdo? Vale, nos quedaría eso. Bueno, seguimos avanzando y volvemos como al principio. Hacemos el acorde de fa otra vez. Con el alzapúa para abajo para arriba. Los dos treses. Ahora el alzapúa desde la tercera hacia la primera cuerda. Vale, dos aire. Y ahora vienen esos ligados seguidos iguales. Aire, dos aire en tercera. Tres en cuarta. Seguido. Volvemos como al principio. Hacemos el fa. Y hacemos 3, 2, aire. Ligado. Dos en cuarta. Ponemos el acorde de do. Aprovechando aquí el dedo, ¿veis? Y hacemos el raggeo de 4 para abajo. Hacemos otra vez el alzapúa. Dos, dos. Dos. Desde la tercera cuerda hacia la primera. Tres, dos aire. En cuarta cuerda. Ligado el tres, dos. Y ahora viene un silencio largo. Después de este ligado con la nota. Ahora el ligado cambia. Hacemos dos aire en cuarta. El tres de la quinta. Dejamos un silencio largo. Aire tres, uno. En cuarta cuerda. Y el tres, uno ligado. De la quinta cuerda. ¿Vale? Lo repito desde el do este que hacemos el. Silencio. Silencio. Silencio más largo. Y ya hacemos la salida de la falseta. ¿Vale? Nos vamos a poner con cejilla en el traste tres. Para hacer este dos siete. ¿Vale? La misma postura. Para dos siete, si siete. Y si bemol siete. La vamos a ir desplazando. Y hacemos primero. Dos siete, si siete. Lo podemos hacer así. Con pulgar y golpe. O para abajo. Con la mano. Como queráis. Silencio. Luego hacemos el si bemol siete. Silencio. Golpe. Y ya ponemos el acorde de la. Y hacemos un abanico. ¿De acuerdo? Lo hago esto un poco más seguido. Y sería. Y ya entraríamos en el compás. Y ya tendríamos básicamente todo lo que es la falseta. ¿De acuerdo? Bueno, ahora después de haber visto la falseta. De haberos explicado cómo va. Y después de haber visto la demo del principio. Vamos a trabajarla muy despacito. A 130 para que cuando ya la hayáis trabajado un poquito. Pues la veáis más despacio. Y os sea más fácil interiorizarla. Vamos a ello. Un, dos, tres. 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 Bueno, ahora vamos a subir un poquito la velocidad, la vamos a subir a 160. Ese camino intermedio entre lo que hemos hecho ahora mismo y la demo del principio. Venga, vamos a ello. Venga, vamos a subir un poquito. Ya que la ha trabajado a 130 y a 160, vamos a volverla a hacer como la demo al principio. Un, dos, tres. Bien amigos, ya tenemos el video tutorial de hoy, esta falseta del maestro Paco Cepero. Espero que os haya gustado la explicación y si es así que le deis al me gusta, compartir con toda la gente a la que le pueda interesar este material. No olvidéis de pasaros por el blog para descargaros la partitura en formato PDF. Y bueno, pues ahora queda practicar, tesón, esfuerzo y ya sabéis lo que digo siempre. Enredate con la música. Red del Música. Un saludo. Un saludo.